La fiesta se les acabó a cerca de 500 menores de edad que disfrutaban de una farra clandestina en esta casa de habitación ubicada en el sector Pulsara, al suroccidente de la ciudad de Loja. Una denuncia ciudadana permitió que la Intendencia, conjuntamente con la DINAPEN, intervengan oportunamente en esta celebración que ofrecía un variado menú. Se ofrecía ahí bebidas alcohólicas en esta invitación, se ofrecía además strippers, se ofrecían todo tipo de condones, la pastilla del día después de mañana, había todo ese tipo de hechos que se estaban dando en esta invitación. La invitación a dicho evento se difundió por la red social Facebook y a este asistieron jóvenes de entre 11 y 16 años de edad. La desesperación de los adolescentes por escapar de los gendarmes ocasionó disturbios y empujones que provocaron incluso asfixia en algunos menores que recibieron atención médica. La casa no tenía cortinas y estaba forrada de papel. Encontramos botellas con alcohol, pero sí encontramos a algunos adolescentes que ya habían ingerido alcohol. En el operativo se detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana que laboraba en un burdel y que supuestamente asistió por un contrato. De lo que algunos muchachos indicaron, pues que es la que era parte de la organización y que posiblemente era la que iba a bailar ahí. Asimismo se detuvo a dos personas que adujeron ser los propietarios del inmueble y que se encontraban en el lugar aparentemente al cuidado de los menores. En Loja María del Rocío Coronel, 24 horas.